Y la luna es la luz que brilla ante mí Miedo no, no tendré, oh, I won't Me asustaré, just as long as you stand Stand by me, and darling, darling Stand by me, oh, oh, stand by me Junto a mí, junto a mí Y aunque las montañas o el cielo caigan No voy a preocuparme Porque sé que tú estás junto a mí No lloraré, no lloraré, oh, I won't shed a tear Porque sé que tú estás junto a mí And darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, stand Stand by me Stand by me That's class right there And darling, darling, stand by me Oh, oh, stand by me Oh, stand Junto a mí Junto a mí And darling, darling, stand by me Oh, oh, stand by me Oh, stand Junto a mí Junto a mí Come on Swag No Too strong What's my name Royce And darling, darling, stand by me Oh, oh, stand by me Oh, stand by me Oh, stand Junto a mí Junto a mí Eras niña de largos silencios Y ya me querías bien Tu mirada buscaba la mía Jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo Vestidos con otra piel Y mi vida que nada esperaba También te quería bien Te extrañaba ya tanto Que al no verte a mi lado Ya soñaba con volverte a ver Y entre tanto te estaba inventando De niña a mujer Esa niña de largos silencios Volaba tan alto Volaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla Y no la podía ver La paraba en el tiempo pensando Que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando Mi niña se hacía mujer Mi niña se hacía mujer La quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía que la iba a perder Y es que el alma Y es que el alma La estaba cambiando De niña a mujer Mujer La quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía que la iba a perder Y es que el alma La estaba cambiando De niña a mujer De niña a mujer Y es que la iba a perder ¡Gracias!